Los Corriones Y con justicia los versos Que los dedico a un amigo Hoy sí soy de respeto El hombre muy conocido Por la ciudad de los vientos Siempre con ropa de moda Buen porte y bien vestido Por las calles de Chicago En sus carros deportivos No ven con plebes bonitas Ese ha sido su delirio Y al negocio bien le entiende Por eso ya anda aquí arriba Que dio vuelta la moneda Que cambios tiene la vida Lo que tiene le ha costado Y eso nunca se le olvida Como extraño mis raíces El plateado sacateca No se me ha visto plebada Que le hayas hecho una vuelta Voy a preparar a mis amigos Que lo tomen en cuenta Mis palabras siempre firmes No hablo nomás por hablarles He recibido traiciones De lo que desean ser inleales Y un saludo a los cabrones Que desean ser mis carnales Que en mi gusto Que en mi gusto la abandonan Y un buen conjunto norteño Escuchar buenos corridos Eso me pone contento Con un cigarrito en la mano Yo he oído los malos tiempos Sigo siendo muy humilde Por mi familia doy todo Una 5.7 Con la que le brinco al toro No les doy pa' por menores Pero ahí les dejo el apodo No me extraño mis raíces El plateado sacateca No se me ha visto plebada Pronto les he hecho una vuelta Soy free para mis amigos Que lo tomen en cuenta Yo le voy a saludo Para el compas Ramiro, viejo Compas los cabros Uruguay, chau Los temas underground dicen más o menos ¡Vamos! ¡Vamos! Y algo sentías para mí Nada yo sentía para ti Recuerdos de aquella vez Cuando te iba yo a ver Él pensaba que eras de él Conmigo le hacías de piel Andabas conmigo también Solo te vi en las noches Nadie nos podía ver El secreto tenemos que ser Y yo nunca te voy a querer Contigo la paso muy bien Pero ya sabes lo que es No enamorarme yo juré Desde el principio te dije Que nunca me ibas a tener Provisión 55, viejo Se hace en la mañana Borro tus textos y llamadas Mientras tú haces la cama Nadie se puede enterar No quieres que yo me vaya Todo el día me piensas En las noches me decías Pero nunca te voy a amar Nadie nos podía ver El secreto tenemos que ser Y yo nunca te voy a querer Contigo la paso muy bien Pero ya sabes lo que es No enamorarme yo juré Desde el principio te dije Que nunca me ibas a tener Nunca me ibas a tener Nunca me ibas a tener Y me la paso en fiesta Y eso es cierto No lo niego Y me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres se besan, vino y las guitarras Disfrutando del vuelo California, mis terrenos Buena plaza pa' chambear Una de mis consentidas La que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini Unos carros deportivos Lo que le gusta pasear Mi nombre no se los digo Porque no hay necesidad Pero si quiero decirles Que soy vago en la verdad Fer, hagamos, buchi, prada, lo irritó Lo que me gusta aportar Y échale, compa Piru Compa Randy No todo es color de rosa Yo también le batallé Un tiempo fui pandillero En Los Ángeles también Con tatuajes, es marroso, peleonero Me sirve para aprender Que me la paso empiezan, que me la paso Y eso es cierto, no lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Disfrutando del bueno Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Decirle a la que no me supo amar Que chique a su madre Y ya la voy a abandonar Le eché en un carretón Le eché en un carretón Y que la fueran a tirar Y lejos, muy lejos Y lejos, muy lejos Y donde no fuera estorbar Y donde orgullo es que yo no le sé rogar Que chique a su madre Y ya la voy a abandonar Y de un pasaporte Y pa' que se fuera a pasear Y allá por el norte Y por allá se ha de quedar Y por allá se ha de quedar Los amores que nunca han sido sinceros Cufren la leche Y de la triste soledad Y de la triste soledad Y hice un violín Y un arpa Y una guitarra Y pa' que se fuera Y su derrota Y su derrota Lamentar Pero me orgullo es que yo no le sé rogar Que chique a su madre Y ya la voy a abandonar Me gusta andar por la sierra Me cría entre los más dorales Y ahí aprende a hacer las cuentas Más contando costales Me gusta borrar las redes Que tienen los federales ¡Salud! Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero En chula se ven mis vacas Con colita de borrego Los amigos de mi padre Me estiman y me respetan Y en los trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas Y el tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Así no más viejo ¡Ea! Y rásquenle como a Randy Ahora ya andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Mi rancho pacas de kilo Soy mediano de esa altura Amigo de los amigos Perdón que no hago sumbro Decirles mis apellidos Adiós tierra de Coahuila De Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer En Juárez me ando paseando Sal, Lucita, viejo Los Corriones Ya por Robel Bu Dice más o menos Compa Randy Todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parece el infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Me tiendo le caer a los griegos Y a todos los clientes Todos tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarles Me gusta el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Y aunque de morrillo Pero bien curtido Hubo mil motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me he importado Que terminen entre dos Por cabello soy el bodo De Tijuana Desde mi terreno En ese talla me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque uno Champea ya tiene el instinto Para andar matando Desde la tía hasta San Diego Me miran en el refuego Mando saludos para el 5 Al 12 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarles Me gusta el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Y aunque de morrillo Pero bien curtido Hubo mil motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me he importado Que terminen entre dos Por cabello soy el bodo De Tijuana Desde mi terreno Un cuarto destino ¡Ve a ver! Si me piden un paro Yo con gusto en lo que puedo echo la mano Los que no me conocen Dirán como le sé de verga este vato Pues tengo a mis amigos Saben que soy muy sencillo Yo no me ando con mamadas Con ellos siempre ando al tiro Yo empecé desde abajo Trabajando, también ando me perreando Las vueltas de la vida Cambiaron los tiempos malos ¿Quién diría? Y el instinto me la paso Recorro de arriba abajo Donde quiera me conocen Hoy soy muy solicitado Puro visón cincuenta y cinco viejo Puro cuarto de cino ¡Mafiru! Si me ven enciado Bien pagado Con el sombrero de helado No es que me aparentando Soy de un rancho Y me apasionan los caballos Un don Juan soy con las damas Hace muy bien como Tratarla sin ganarme su confianza Para hacer lo que me plazca Mucha gente me estima Me respetan y respeto no se diga Por ahí andan los que envidian Hablando y hablando Gastando saliva Pero eso no me incomoda Nunca me verán pa' abajo Y de una vez se los digo Que yo no ando en malos pasos Por ahí andan los que vemos Puro cuarto de cino Gracias por ver el video